Buenas tardes Guillermo, estamos con Guillermo de Luca, bueno, gran debut del equipo, muy buen rendimiento. ¿Esperabas esta ventaja importante ya en la primera fecha y por cómo se ganó con tanta solidez? Sí, esperaba por ahí el primer tiempo algo más trabado el partido, siempre la primera fecha te depara dudas. Estábamos tranquilos porque desde que comenzaron los chicos han trabajado bien, han rendido bien los entrenamientos, han rendido bien los partidos amistosos, pero siempre un debut de local te trae dudas y hoy por suerte, si bien aprovechamos errores del rival, creo que fuimos a buscar esos errores, así que eso estamos tranquilos. Sí, obviamente entramos 15 minutos en el segundo tiempo mal, que nos han superado futbolísticamente, pero si hacemos un balance global creo que desde el primer minuto este equipo ha salido a ganar, a intentar tener la pelota, a ser muy vertical y por suerte pudimos convertir rápido, se abrieron un poco más los espacios y manejaron bien el primer tiempo. Y en el segundo, después de los 25 minutos también volvieron a manejar los tiempos, han creado situaciones y bueno, el gol que más me abre para ellos es el segundo, porque fue por quedarnos en el juego de ellos, en la protesta, en no estar atentos, y bueno, nos complicó eso, pero creo que los chicos han entendido el mensaje y tienen muchas ganas de seguir progresando. En el momento que el partido iba 3 a 1 y Talleres iba casi en busca del descuento, lo tuvo casi con el tiro que pegan al travesaño de Estanziola, ¿crees ahí que se complicó un poco el partido, que los muchachos bajaron un poco el ritmo y de no haber metido el cuarto se complicaba el partido, crees? Sí, creo que si no metíamos justo el cuarto se podía llegar a complicar porque el rival fue desordenado hacia adelante y en ese desorden nos hizo desordenar a nosotros, entonces no tuvimos la inteligencia por ahí de resolver rápido una cuestión y que tuvimos que hacer un cambio obligado para tapar un poco la subida por izquierda de ellos, pero sabiendo que también en cualquier momento nosotros podíamos hacer un gol más, lo que pasa que ante un rival que va todo hacia adelante, un descuento puede terminar en cualquier cosa, podés seguir haciendo vos los goles o de tanto ir, por ahí te hacen un gol y se complica la tarde donde realmente la teníamos bastante tranquila. Por último, ¿qué fue lo que más te gustó del equipo en este debut? Me gustó mucho la intención de juego, la intención de ir a presionar al rival al campo de ellos, de recuperar, de tener un poco la pelota y cuando se hacen los espacios ser muy vertical hacia el arco rival. Creo que eso fue muy bueno del equipo, hay que resaltar eso. Y aparte otra cosa, debutar la primera fecha de local contra un gran de la categoría es bastante complicado y hoy por suerte los chicos estuvieron a la altura y han demostrado que quieren seguir progresando y que quieren ver a ver si se puede pillar un poco más arriba que el campeonato pasado. Bueno Willy, muchas gracias por las palabras, felicitaciones por el gran partido y mucha suerte ya para la segunda fecha del día viernes. Bueno, muchas gracias y esperemos seguir así.